Pasé a comprar un tirito, ¿verdad? Y depositándolo en los buzones autorizados de Tirito de la Suerte. Pero mi sorpresa fue cuando me llamaron informándome que fui al afortunado ganador de un fabuloso amueblado de sala. Sigo invitando a los paisanos para que sigan comprando su Tirito de la Suerte, que es doble oportunidad de ganar. ¡Un Tirito de la Suerte!